Ahora sí, vamos a ver si con esto me va a ver la cara de pendejo. Ahora sí, señor. La cara de pendejo no me la ve a mí nadie, nadie, nadie. Mi amor, ¿me pasas los tacones, por favor? Claro que sí, mi amor. Toma. Gracias, papá. Con gusto, mi amor. Mi amor, ¿pero para dónde vas así? Ah, mi amor. Pero yo no te había dicho de una reunión de trabajo que tenía hoy. Sí, mi amor, pero tienes que salir así vestida, mami. ¿Y qué tienes? ¿Pero cómo que qué tiene, Nidialis? Mira cómo estás vestida, estás casi semidesnuda para que los hombres te falten al respeto por ahí en la calle, mi amor. Por Dios, Juan, mira, estoy cansada. En realidad, te sos el de los permisos que tú tienes. Pero, Nidialis, ¿qué acaso no te estás viendo, pues? ¿Qué es lo que tengo, según tú? Eso no es nada. O sea, no veo qué mal es lo que tengo. ¿Cómo que qué mal? Pero mírate vos, así te vas a trabajar vos así. Siempre te vas a trabajar así. Mira, mi amor, no voy a perder mi tiempo aquí contigo. Mejor me voy para el trabajo. Sí, para el trabajo, mi amor. Ay, sí. Sí, sí, cómo no. Mira, trabajar. Esta ahí cree que yo soy pendejo. Cree que la mamá de Dios es Pedro. ¿Y qué yo qué? Aquí me voy a dar de cuenta. Vamos a ver si es verdad. Me voy a seguir con ese GPS. A verme la cara mía de tonto y los cachos y los cuernos, pero ni que yo fuera un venao. Juan. Eh, Leo. Dímonos, ¿cómo tú estás, mi mano? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Estamos bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Leo, ¿sabes qué? ¿Y para dónde vas con esos regalos? Ah, dárselo a alguien. Pero, ¿y tú, Pablo, Eva? Que vi que saliste tan rápido de ahí. Voy a hacer una vueltecita. Ya te cuento, después te cuento, pero... ¿Pero cómo una vueltecita? Sí, Leo, pero ¿y esos regalos para quién son? Para dárselo a alguien, pero no te puedo decir a quién es. Ah, y bueno, el caso es que... Bueno, bueno, me voy, hermano. Espérate, espérate, espérate. Bueno, para que tú vas tan rápido, porque yo vi que tú saliste la... ¿Pasa algo, eh? ¿Sabes qué? Te voy a contar algo. Yo apuesto que Nidialis me la está haciendo, hermano. ¿Nidialis es tu esposa? Sí, te lo juro, pues. No. Bueno, espérate, espérate, espérate. ¿Qué te está haciendo o qué? Que me está haciendo infiel, hermano. Que me está haciendo infiel, porque... Es más, yo leí una conversación muy, muy... Muy, muy rara con alguien ahí en el teléfono, hermano. Entonces, por eso es que... Ella no me va a dar a mí la cara de pendejo. Es más, yo la voy a seguir. No, 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 espérate, Juan, espérate. No, yo no creo eso. Porque Nidialis es una mujer de plomo, de familia, una mujer tranquila. No, espérate, no es defendiéndola. Pero la estás defendiendo. Espérate, pero tú sabes que tú eres amigo mío. Y no puedo... Yo no puedo creer eso de Nidialis. No, que ella te está haciendo eso. Quizás que ella viene cansada del trabajo y tú notas algo diferente y eso. Y ya tú crees que son celos. Pero yo no creo eso, no. No, 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 no. ¿Cómo que no? Mira, ¿sabes qué? Ella siempre está así nomás como para aparentar delante de las personas de que... Ay, no, que ya no hace nada. Pero te lo estoy jurando. Ella me la está haciendo. Es más, si yo le cuento lo que ella me hizo, usted se va a ir de para atrás, hermano. No, Juan, no, mira. Yo te voy a decir algo. Antes de tú hacer cualquier estupidez o algo que dañe tu matrimonio, piensa con la cabeza fría. Piensa con cabeza fría. Usted la está defendiendo mucho. Yo no entiendo por qué la está defendiendo tanto, hermano. No, no la estoy defendiendo. Solamente te estoy diciendo que no dañe tu relación y algo así porque es que es peligroso lo que tú me estás diciendo. Pero, ¿cómo que es peligroso? Pero si ya le dije que le vi una conversación. Mi amor, ¿cómo te fue? Bien, mi amor. Un poquito cansada. Hay que pesar, mi amor. Pero siéntate, ¿sabes? Si quieres te puedo dar un masaje. Ay, no, mi amor. Me voy a dar un baño para luego acostarme. Me siento muy cansada, en realidad. Ah, bueno. Pero entonces, ¿por qué hacemos alguna otra cosita para que se te quiten ese cansancio, no? No, no, mi amor. Hoy hubo mucho trabajo y estoy muy cansada. Pero, mi amor, ¿pero por qué así, mi amor? ¿Tienes días así haciéndome esto? Lo mismo, mi amor. Juan, pero te estoy diciendo que estoy cansada. Sí, pero es que a cada rato estás diciéndome lo mismo. Ya no quieres estar conmigo en la intimidad ni nada, mi amor. Entonces, decímela. Mejor dicho, dime la verdad de una vez. No, no, ¿no crees? Juan, mira, no es por nada malo. Simplemente, hoy hubo demasiado trabajo, más de lo normal. Y, pues, quiero dormirme. Mañana es otro día, mi amor. Pero lo mismo me dijiste esta semana. Que mañana es otro día. Ya me tenés con eso mismo. No, no, que va, me ni dar. Decime, decime una vez entonces. Yo ya no sé qué hacer. Ah, qué pereza, pues. Siempre con esa insistencia y vos rechazándome como si yo fuera, ¿qué? Un niño, ¿qué? O es que yo creo que yo no siento nada. Juan, no te estoy rechazando. ¿Y entonces qué es eso? ¿Ah? ¿Cómo se le llama eso? ¿Tú no entiendes cuando una persona está cansada, agotada? Cansada, agotada. Qué va, hombre. Sinceramente, Juan. Ve, hasta me iba a caer ahí por tu culpa. Sí, ¿qué va a hacer? ¿Lo voy a bañar? Sí. Yo creo que lo mejor es que se bañe. Bañese solita. Yo me duermo también aquí entonces. Entonces yo me acuesto solo, claro. Cuando no está cansada es una cosa, es la otra. O está metida en el celular. Para que uno se ponga a pensar bobas nomás. Siga así, que vamos por muy buen camino. Vamos a ver lo que pasa a ver, de verdad. ¿Qué? Así ves. Lo que yo sospechaba. Me estaba viendo a mí la cara de pendejo, hombre. Vamos a ver si va a seguir así. Pero que yo no creo eso que tú me estás diciendo, Wancho. Leo, le voy a decir una cosa. Yo compré una cosa nomás para seguirle y para darme cuenta de qué es. Pero, ¿qué compraste, qué? ¿Qué compraste, Juan? No, 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 olvídate de eso. Pero dime, o sea, no va a salir de nosotros. No, 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 no. Lo importante es que, hermano, que es que ella me está haciendo infiel. Y yo ya no aguanto más. Además, hermano, ¿cómo es posible que si yo voy a buscar a mi esposa? Usted tiene que entender también. Si usted es mi amigo, yo la voy a buscar y quiero intimar con ella y ella me está despreciando a todo momento. Uno no va a creer nada bueno. Sí, oye, Juan, pero yo te estoy diciendo. Está bien, yo te entiendo perfectamente, pero también tú debes de entenderla a ella. Quizás, tú sabes cómo son las mujeres, que tienen un día hoy y hoy también está bien, hoy está bien. Pero mañana ya tiene su día y uno no se le puede pegar. Tú debes de entenderla o hablar con ella, sentarte, si es que le pasa algo, si le pasa algo en la empresa donde ella trabaja, con alguna compañera o algo. Pero no va a ser eso que tú estás haciendo porque puede dañarte la relación. Ah, sí, pero entonces dígame una cosa. Y lo de la llamada, ¿qué, hermano? Y con el mensaje, ¿qué? Usted dígame, ¿cómo se justifica? No hay una justificación. Nos vemos en el mismo lugar. Eso ya está muy claro, hermano. Está claro. Además, ella viene haciéndome que yo la estoy buscando como mujer y no me acepta. Entonces, ese es el mensaje. Hermano, eso es claro, eso es claro. Sí, pero yo no creo que ni idea la idea para eso. Es que Nidiali te quiere mucho y te ama. Y ustedes siempre han estado bien. Eso es lo que parece, pero no es así, hermano. Hablamos. Fuerte, cuídese mucho. Guacho. Quiera papá Dios. Aló, Nidiali. Yo creo que Juan se dio cuenta de lo de nosotros. Tenemos que hablar lo más pronto posible. Tú estás trabajando, pero tú no tienes un... Ah, ok, a la doce. No, no, pero pronto. Eso no es de ni quince minutos, quizás. Ajá, en el parque nos vemos. Sí, sí, sí. No, yo no... No, yo ando a pie. Tú sabes que no tengo carro, imagínate. Pero Juan está medio raro, raro, raro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La ubicación me dice que por aquí. Este GPS, ¿verdad que está mal o qué? Ah, no. Aquí me aparece. Váralo aquí. Aquí está. Ah, sí. Claro, ¿con qué ahí estás? Ahí paradita, claro. Seguro esperando el amante. Ah, sí. Pues vamos a esperar un ratito a ver. ¿Es en serio? Pensé que no ibas a llegar. Es que me demoré un poco. Tú sabes que venía a pie. Tranquila, no pasa nada. Pero mira, aquí están los regalos. Guau, pero qué hermosa. Ay, mira, muchísimas gracias, en verdad. Yo sé que prácticamente fue una molestia para ti, pero gracias, en verdad. No, ninguna molestia. Ya sabía. Y dice que mi mejor amigo. Y mírelo, haciéndome en eso a mí. Ay, ya sé qué voy a hacer. Es curioso. No, no fue ninguna molestia, ¿seguro? Claro que no. Bueno, vámonos, que no quiero que mi marido nos vea. Sí, mejor vámonos. Aunque yo tengo todo calculadamente bien para que no se enteren ni se den cuenta. Vamos. Vamos. Ya verás. Se va a caer para atrás de esa sorpresa. Ay, en verdad, mira, me encantó. No, 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 no. Aquí no me va a decantar a Juan de esa sorpresa. Se va a caer para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo siento que nos vienen siguiendo. No, eso es solo nervios por lo de la sorpresa y eso. ¿Será? Vamos, 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 sí. Bueno. Y cómo tú crees que se va a sentir mi esposo con este regalo tan hermoso. No, 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 no. Súper feliz. De hecho, ese hombre se va a morir para atrás. En verdad, también no me gusta hacerle esto porque, mira, escondida. Sí, porque es por un bien y es su aniversario, primer año y eso. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Esa bolsa estaba ahí? Supongo que sí, porque eso es basura. Bueno. Pues bien, mira, a mi esposo le va a encantar. Estoy súper segura. Te dije que esa bolsa no iba siguiendo. Acágame. Pero, Juan, ¿y qué tú haces metido ahí en esa basura aquí? ¿Qué apeta basura? Pues sí. Sepan y enténdanlo. El Estado se llevó todo el rato. A ustedes dos. Juan, pero por Dios, tú estás loco, ¿eh? ¿Loco? Sí, muy loco, claro. ¿Cómo no? ¿Loco? Por eso es que estoy loco. Porque venía hueliendo a pura, vea. A pura esta bolsa de basura. Porque lo estoy siguiendo desde hace rato, desde que se encontraron allá en el parque, ¿no? Claro, como ustedes dos estaban ahí junticos, viéndome la cara de tonto, ¿no? Y yo estoy aquí que mi amigo. Juan, pero... ¡Ah, te he callado! ¿Qué es mi amigo o no amigo de nadie? Juan, ¿a qué tú te refieres? ¿Cómo que a qué me refiero? ¿Ustedes creen que qué? Ah, claro. Por eso fue que vi el mensajito. Ay, nos vemos en el mismo lugar, mi amor. Ahí ya, ¿cierto, March? Claro, ahí mismo, claro, ¿cómo no? Ahí me los vi a ustedes dos. Juan, yo te dije, piensa con cabeza fría, Juan. ¿Con qué cabeza fría voy a pensar, hombre, Leonardis? Y no me diga amigo ni nada. Usted no es amigo de nadie, papá. Vuelvo y le digo. Ay, mi amor. ¿Amor? Entonces ya sabes. Claro que me di cuenta. Me di cuenta lo de ustedes. ¿Ustedes qué creían? ¿Que no me iban a dar de cuenta? ¿Que nunca me iban a dar de cuenta o qué? Mi amor, lo que pasa era que quería hacerlo todo en secreto. No quería que tú te enteraras. Ah, así era que querían hacer las cosas en secreto. Pero sepa y entienda lo que no. Que por eso me di cuenta, gracias a Dios. Porque no me dieron la cara de estúpido ustedes dos. Revolcándose en ahí. Mientras yo pasándolas de tonto. Claro. Será el secreto suyo, ¿cierto? Pero sepa y entienda lo que es una cosa. Que ustedes no pensó. No se van a dar de cuenta. Que yo le puse un GPS ahí en el calzado. Dentro del tacón. Ahí, en el tacón. Y otra cosa, ni dialis. ¿Sabes qué? Te voy a decir. Yo quiero el divorcio y desde mañana mismo te voy a mandar los documentos para que me lo firmes. Y a vos, ¿sabes qué? Care tonto. No te quiero volver a ver por mi casa, ¿oís? No sos más mi amigo. Juan, pero tú eres loco. Está enfermo, ¿eh? De la cabeza. Sí, pasa a verlo que estoy loco, pero por lo mismo. Por lo que tú ves estás haciendo todas las cosas. ¿Cómo tú te atreves a hacerme esto? Explícame. Mira, ¿tú quieres la verdad? Pues te voy a decir la verdad. Pues resulta que me mensajeaba con tu amigo y me veía escondida con él porque, si no lo recuerdas, hay que recordártelo. ¿Qué? Hoy es nuestro aniversario y él me estaba ayudando para preparar un regalo para ti. Y mira, ¿tú ves? Estas bolsas. Era un regalo que él me ayudó a preparar para ti. Pero... ¿En verdad me tienes cansada ya con tus celos enfermizos? Mi amor, ¿sabes qué? Tú sabes que lo que pasa es que esos celos me ponen a mí así, mi amor. Yo no tengo la culpa, mami. ¿Sabes qué? Podemos remediar las cosas. Juan, debiste de confiar en mí. Tú sabes perfectamente que yo nunca sería capaz de traicionarte. Sí, pero ¿sabes qué? Ni ideales. Enténdeme, mi amor, que los celos me manipularon de esa manera y yo no quería tampoco. Pero tienes que entenderme, mi amor, porque no me das una oportunidad. Pero, ¿sabes qué? Podemos hablar de estas cosas, mi amor. No, Juan, yo no tengo nada que hablar contigo. Ya con lo que me demostraste fue suficiente. ¿Y sabes qué? Lo del divorcio, dalo por hecho. Bye. Ni ideales. Leo, pero ayúdame, mi querido amigo, ayúdame con alguna cosita. Amigo, ¿tú me estás diciendo ahora? Sí, sí. Con todo lo que me dijiste ahorita, a este cara de tonto y todo. Juan, mira, yo te lo dije a ti. Piensa con cabeza fría que no vaya a comerte una locura. Mira, esos celos enfermizos tuyos, mira hasta dónde te llevaron. Yo también te retiro, mi amistad. Leo, mi amigo, no, mano. No, no, no. Amén.